No hay nadie tirando lobis, que yo sepa. Es el juego que va medio raro porque es... Bueno, antes era día de parche, ahora sumo que es semana entera de parche. Cuanto más nos acerquemos a Smite 2, peor irá Smite 1. Eso tenlo claro. Vale. A ver, que no he comentado nada, partidita contra Nubis. Me ha echado complicado en early, luego en late lo deberíamos humillar, a no ser que el pavo se haga un blink, que supongo que se lo hará. Se ha echado un... una shard, por cierto. Voy a cortarle aquí. Voy a gastarle el shell y... voy a chilear porque no lo mato. Pero subo al 5. Así que voy a ir al red y ya está. No me voy a poner a chasearlo porque... no tengo el blink. Me da palo. Yo diría que es un pavo. A ver, la de ayer fue sospechosa, la verdad. Que con Arturo justo estábamos ahí medio ganando y no sé qué. Pero bueno. Vale, limpiamos bien. Nos tapa el librito. Una pena no puedo hacer las miscams, pero bueno. Por cierto, me subió el dash de Agni al 2. Porque limpia los... limpia los arqueros de 1. Por si alguno se lo estaba preguntando. ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice Eric? Supongo que se habrá hecho las miscams. Vamos a timearlas. Ese paranoia. Estoy dando data a Javi, picha. Porque es que como no hable... Matarla aquí. Digo... Vamos a morir aquí. Para darle un poquillo de A.V. Y ya la partida. Es que si no me pongo a escuchar la música y no hablo en todo el game, ¿sabes? Debe ser, tío. Bueno. Lo dicho. Le damos un poquillo de ventaja. Que luego pasa lo que pasa al minuto 5. Vamos a ver si cofres... Vale, bien. Has pillado como un noob. Ya. ¿Qué tal? Estuvo tremendo, Miguel. A mí me gustó mucho, la verdad. Hoy le daré... Hoy le daré también... Un poquillo. A ver que se cuece. Ah, qué guapo. A ver si puedo contestar al red sin morirme con el blink. Un poquillo. Un poquillo. Ah, no le he dado al 2. Genial. Oye, esa hitbox está medio rara, ¿no? Pues nada. No contesto. El red. Vamos a pillar al Gengis al 2 y ya está. Vamos a pillar al Gengis al 2 y ya está. El Divina. Y luego el Tifón. O el Cronos. Ya veremos lo que le quitamos, ¿no? Con... Con el libro entero. Y con el Divina. Vale, bien. Buen poke. Con el Sheld todavía. Pero bueno, nos hemos pokeado muy bien. Ay, en fin. A ver si lo puedo matar ahora con el blink. Vaya la puta carrerilla, tío. Vamos a echar para adelante, tío. Me quedaba con los muertos. Voy a correr y ya. Supongo que lo puedo matar, pero... Bueno. A ver si le va a ir el 2 y el 3. Vale, bien. Vamos a gastarle el Sheld. ¿Es real lo de la ulti? Joder. Se ha pasado el tiempo volando, tío. He liado. Bueno, esto me lo habrá robado, supongo. Joder, qué palo, tío. Estoy fallando demasiado. Como se nota que estoy... Oxidado con Agni. Ya ha baneado tres meses el cabrón. No lo he jugado a ninguna Conquest. Esto sale ahora. El pavo no tiene ulti. A ver si me lo puedo llevar. A ver si puede tardar un poquillo más, por favor. Vamos más. Vale, ven. No, le quito una mierda. A ver si con el... Con el Divine... Puedo darle un poquito más duro, pero vamos. Saludos de Brasil. Saludos, amigos. Hoy vuelvo a Mike desde hace unos meses. Que no juego algún consejo. No. La verdad es que no tengo ninguno. Léete las últimas PADNOWs y ya está. No puedo hacer otra cosa. No voy a ir al Divine. Y a ver cómo le quito ahora. Si le quito muy poco, pues me haré el Tifón. Y si no, pues me haré el Kronos. Porque tendré que contestar de alguna manera al Fire. A ver si me puedo hacer las Midcams. No sé si están. Vale. ¿Vis de ser ricas? No me voy a gastar ahora 900 de oro. Se ha pillado unas Beats en vez del Blink. Bueno. Mejor para mí. ¿Shield? Vale. 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 Vamos a agarrar pasiva. Vale, gastamos las beats. Vale, todo correcto de momento. Vamos a curar la torre un poquillo. No sé si el pavo va a quedar. Voy a agarrar del tirón. Voy a pillarme el Kronos. Y voy a ir al red. ¡Ah, ya no cura la torre! ¡Hostia! ¡Vaya mierda! ¿Vendrá ulti? Vale. Eh, hostia, pues... Bueno, pues la mierda esta no la voy a intentar luchar ya tan... Es que la última vez había... O sea, había veces que... Que me estaba muriendo por ello, ¿sabes? Bueno, no muriendo, pero poniéndome en una mala posición o algo. Vale, bien. A ver, me viene... Creo que me viene mejor a mí porque yo juego más agresivo que los rivales. Y normalmente siempre tengo yo la ventaja en la torre. Pero... Pero bueno. No lo sabía. Me parece bien. Vale. A ver qué tal ahora con el Kronos. Ya había el escudito de Lysil Vale, bien Vamos a timear esto Vamos a hacer midcams Buen poke, no me voy a basar el shell No sé cuánto le queda para la ulti, la verdad ¿Juerdas con que es luego? Sí, claro A ver si le puedo invadir al blue No Voy al rey de Yaza Vamos a limpiar tranquilitos Nos vamos a pirar a por el tifón Y no sé si el pago está en el fire o algo, pero bueno No te renta, poli Sí, estaba pensando en hacerme eso de último O hacerme... ¿Esto qué es? ¿Esto lo es low? Ah, no El guard para delante, ¿no? Voy a ver cuánto le quita ahora Vale, quito bien Voy a ver si gasta ulti ¿Es que puedo hacer esto rápido? ¿Es que puedo hacer esto rápido? Vale, nice Cuidado ahora el tío agresivo Puto susto, joder Vale, lanzamos la ulti bien Vamos a crearle presión con el red Imagínate Imagínate tener el founder Sí, tengo A mí me dieron el de Creo que a mí me dieron el de El caro, ¿no? Puta, tío Hacerme el poli ahí Tienen la tier 5 ¿De quién? Ah, ¿de Zeus? Pues no sé, ahora veremos Una putada, la verdad Pensaba que el tío Habría baqueado o algo Pero... Se ha dado todo el puto ball, tío Tío Estaba ahí en mala posición A ver si no me pillo La pista todavía Que quiero el shark Para la siguiente pelea Para combinarlo con el genji Y eso A ver si el tío No me está campeando Las corners Que quiero el red Bueno, ahora sí me piro Por la full bitch Más healing Bueno Voy a blinquearle la cara Creo El pavo no tiene el shell Bueno, no sé si le quiero Blinquear en la cara La verdad Está muy close al death Vale, bien Un buen dash ahí Oh, no le va Vale, me piro Vamos a ir a Gashin El Fenix entero Está bien Vamos a hacernos esto Vamos a pillarnos un par de wards Para ponerse la cara en el Fenix Me vales una masterclass Con tier Ya casi te llegó La jugabilidad ¿Cómo? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué te refieres? ¿Que juegue tier Al siguiente? Vale, vamos a tomar el shell Vale, vale Supongo que ganamos Me blinquea rápido Ay, mierda No me he pillado el de esto, tío PSD gratis Genial, tío Me encanta la puta bolita esa, tío Creo que me puedo comer otro Pues no sé si gano Creo que no Pero bueno, voy a pokear esto A saco Vale Me piro ya No me da para el booty de 3k Es una putada Pero bueno Vamos a pelear en el red ahora Supongo que el tío estará preocupado De que le Invada O sea Backdoré, perdón Tengo que tener yo cuidado con su ulti Vale Me da el fire Ah, mira Eso para el booty de 3k No sé si el pago sabe que tengo un war ahí Pero bueno, mientras no lo sepa mejor Vamos a instalear un poquillo Para ver si pueda, aunque sea, tener el blink Porque el pago tendrá las bits El shell Supongo que también, ¿no? Sí Lo tienen 10 segundos el shell Que yo no vea si va lento eso, cabrón ¿Estaba ahí el pago? Ah, no Vale, bien Como haya gastado el combo Me he metido ahí a full Porque algo le gastaba For sure Madre mía, cabrón Demasiado close, eh Pensaba que me daba de sobra, tío Ha hecho un buen flick ahí con la ulti Quita bastante, la verdad No sé si se habrá enchufado justo ahí la body de 3k O si ha sido la de 500 solo Pero vamos Ha estado close, eh Ha estado muy close O A Gracias por ver el video.